¿Qué tal amigos de talento deportivo? Es un gusto saludarles de nueva cuenta, hoy con una historia no en lo particular sino colectiva, el equipo de voleibol de las tapatías, que por cierto Miranda Oro, su capitana, ya está en Europa preparándose para su debut, lo que será precisamente la actividad profesional. Un equipo de las tapatías que oferta grandes oportunidades para lo que es el voleibol, no solo femenil sino también varonil. Así es que talento deportivo y las tapatías. Nace como equipo en el 2015 fuimos a la Copa Federación de Aguascalientes como integrado por mi hija Miranda y sus compañeras de la generación de la Selección Jalisco. En aquel entonces juvenil mayor tenía como 19, 20 años, la mayor así. Conformamos un equipo, Carlos Sánchez, nuestro entrenador, siempre ha sido muy cercano conmigo porque durante 14 años estuvo Miranda dentro del voleibol y él estuvo muy cerca de ella. Entonces en cuanto vimos que queríamos ir a la Copa Federación, que es un requisito para poder subir a la liga mexicana, pues le hablé a Carlos, le dijo, oye Carlos, y si armamos un equipo. Y Jalisco siempre es reconocido porque tiene la habilidad en el voleibol, bueno para todos los deportes, pero sobre todo en el voleibol, tiene muchas habilidades físicamente, corporalmente, la mujer jalisciense es muy ad hoc hacia el voleibol. Y nos fuimos a la Copa Federación, quedamos en tercer lugar y ganamos un lugar a la liga mexicana del 2016. Y ahí empezó el equipo, todavía no había academias. En el 2016 jugamos, no ganamos nada, ningún partido, todos los perdíamos, íbamos para ganar los puntos y perdíamos los sets y los partidos porque éramos muy jóvenes. Un promedio de edad de 18, 19 años, entonces liga mexicana un promedio de 28 a 30 años, entonces hay mucha diferencia de experiencia, ¿no? Entonces termina esa primera temporada y estamos sentados en el Panamericano. Miranda y yo volteé hacia la grada y ve que las poquitas gentes que había le daban porras a los otros equipos, o sea, a Tigres, a Cafeteras de Córdoba y a... No me acuerdo cuál era el otro equipo, eran tres equipos, era de cuatro equipos y todos los de Guadalajara apoyando a los otros equipos, no al equipo de Guadalajara. Y yo sentado le dije, Miranda, esto va a cambiar, es cuestión de tiempo. ¿Quién va con los equipos perdedores? Nadie, tienes que construir algo, ¿no? Le dije, yo te prometo, dame tiempo porque eso tiene que ser con tiempo. Y en el 2016, esto fue el 2016, y en el 2017 tuvimos nuestro primer campeonato. ¿Por qué? Porque traje a Vera Rivero, que es la chenita que está allá en la acomoda, ha sido la mejor acomoda por los últimos ocho años de la Liga Mexicana. Cinco con nosotros y tres con Tigres. Contrate a Vera Rivero, de Tigres, a Caro Carranza de Tigres y a Zaira Orellana. Ellas tres vinieron a darle la experiencia al equipo. Jugamos el primer partido aquí, perdemos en 5-7. Y de ahí para allá, los 16 partidos que hicimos después de ahí, ganamos todos. Contando la semifinal y la final. Y fuimos campeones en el 2017. La mujer, para nosotros como papá, siempre es la parte que siempre estamos muy al pendiente de ella, ¿no? Y los hombres, para las hijas, somos una imagen muy importante en su vida. Entonces, ella empieza el voleibol y su mamá le inculca el voleibol. Y le inculca a que lo que empiece lo tiene que terminar, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces probó karate, probó otras cosas. Y ya cuando entró al voleibol, ya le agarró ella el sabor. Y ya ella buscaba el ir a práctica y todo eso. Y yo siempre, su mamá y yo, la acompañamos a todos los festivales, este, bueno, a los festivales y a los juegos que se llamaban antes de las Olimpiadas. Siempre la acompañamos. Y de ahí vas agarrando sabor porque vas acompañando a tu hija. Y ella fue capitana de Selección Jalisco por los últimos cuatro años. Y pues la vas acompañando y la vas ayudando a que forje ese carácter, ¿no? Y forje una imagen para la juventud. Cuando ella sale en Selección Jalisco, tiene una beca muy importante en Nueva York. Se va a Nueva York, pero no le dan lo que ella esperaba. No al revés. No es que ella no haya dado, sino a ella le ofrecieron algo. Yo le dije, Miranda, en Estados Unidos el ritmo es diferente. Tenemos 15 propuestas, tenemos porque estaba yo con ella, 15 propuestas de universidades y se fueron a la universidad más grande. Le dije, hey, ahí está bien difícil. No, yo puedo. No digo que no puedas, pero es diferente. Y fue diferente. Entonces regresó y entró ella en una poquita de presión. Y de ahí salió que nos fuimos a la Copa de Federación y de ahí nos dio Tapatías. Cuando estaba en la Liga Mexicana, yo nunca había escuchado de ella. O sea, sabía que jugaban equipos y escuchaba los nombres, pero nunca, o sea, pues no sé, no les había seguido como la pista. Y ya mi papá dijo, pues hay que meterlo. Dice, para que estés jugando, no te quedes sin jugar, hay que meter el equipo. Y yo, pues, o sea, realmente estaba como más, pues, lo que quieras. O sea, estaba como en ese punto. Y ya mi papá inscribió el equipo. Jugamos la Copa de Federación. Creo que fue en el 2016 o 2017, no recuerdo. Entonces ya lo inscribimos. Perdimos, creo que, en octavo. Entonces se suponía que para poder entrar a la Liga tú tenías que ganar en primero, segundo, tercero, para que tuvieras como tu pase a la Liga. Entonces, pues, no, nos fue pésimo. Entonces sí fue como, no, pues, bye. Y ya mi papá habló con, como el presidente de federación para ver si, pues, qué se tenía que hacer, cómo, o cómo se manejaban los equipos, si se tenía que pagar, así. Y ya le dijeron que sí, o sea, que se tenía que pagar, pues, toda como la inversión de los equipos, los viajes, viáticos, o sea, todo. Entonces dijo, pues, hay que meter a ver qué tal, ¿no? Y pues no, o sea, el primer año, pésima, así. Todos los partidos los perdimos. No hubo ni un solo set que ganáramos, o sea, mal, 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 mal. Y pues mi papá también es una persona muy competitiva y dijo no. Es la última vez que yo no gano ni un solo partido. Entonces dijo, ya, este, voy a hablar con jugadoras de otros lugares, vamos a traer personas y vamos a ganar. ¿Solo para ganar tu equipo? Tapatías. Sí, no, no he dicho el nombre, perdón. Este, entonces, pues sí, empezó a traer jugadoras de otros lugares. Esto, a la par, yo entré a la universidad y me fui a estudiar a Monterrey. Me dieron mi beca de la universidad. Y pues no era lo mismo que Estados Unidos, pero pues al final, pues de todo el esfuerzo y el sacrificio tuvo como su fruto. Entonces, yo mientras jugaba con ellas la liga, yo estaba estudiando en Monterrey. Entonces yo viajaba y habían otras tres que venían también de Monterrey. Entonces, pues íbamos, no sé, a León a jugar, a Jalisco nos tocó varias veces, a México. Entonces, pues ahí estuvimos jugando. Y ya, pues el segundo año fuimos campeonas. De hecho, tuvimos como el récord de, no me acuerdo cuántos partidos fueron, como unos 22, 23 y solo perdimos uno. Entonces, pues llegamos, toda la, como la liga invicta, llegamos al Final Four y quedamos en primer lugar. Y pues sí fue un gran, pues un gran triunfo porque, pues ese partido de final se lo ganamos a las campeonas del IMSS que ya llevaban un chorro de tiempo siendo campeonas. Entonces, pues, estuvo todavía mejor porque, pues las campeonas de un chorro de ediciones que llevaban jugando mucho, súper experimentadas, llegar y ganarles, pues sí fue algo bueno. Y pues ya desde ahí mi papá ya como que dijo, ok, eso está chido, o sea, vamos a seguirle. Y ya, pues de ahí para acá son tres campeonatos el año antepasado. El 2020, antes del COVID, fue el último que jugamos por COVID. Quedamos campeonas y un año antes a ese quedamos en segundo y el antepasado en primero. Entonces, pues tres estrellitas para tapatías y, pues sí, ya también empezó lo de las escuelas. Gracias a todo lo del, pues, movimiento del, 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 de tapatías, este, muchas niñas quisieron empezar a jugar boli y, pues, se abrió la escuela. Eh, jugaba desde la primaria y me salí porque no sabía dónde entrenar. Y una amiga me dijo que estaba en esta escuela y me metí. Pues la verdad es que yo empecé entrenando en una unidad, o sea, más que nada por un hobby. Y ya como que me fue pasando el tiempo nuestra entrenadora, porque, bueno, yo empecé entrenando aquí junto con mi hermana. Y ya nuestra entrenadora nos dijo que ya era momento de que pasáramos de nivel y nos recomendó venir a entrenar acá. Habló con don Héctor, que muy amablemente nos aceptó aquí. Y, pues, así empezamos y ha sido una muy buena experiencia, la verdad. Fuera de todo lo físico, incluso como para lo mental y lo social, ha estado muy bien. Sí, me dijo que fuera a acompañarlo en un entrenamiento y que la viera y que ya decidiera si quería estar o no. Y me quedé. Este es mi profesional, porque todavía no se le da el... Hemos tratado, ya ahorita después de seis años nosotros con Tapatías, nosotros le estamos dando toda la línea como si profesionalmente nosotros. Yo le pago a mis jugadoras, tienen seguro de gastos médicos, les tratamos de dar lo que nosotros podemos ayudarle para el desarrollo. Y estamos tratando de que sean puros equipos clubes. Poder mantener un equipo de deporte, del que sea, sin duda es que es un gran esfuerzo. Y además se requiere de muchas otras cualidades, habilidades y circunstancias administrativas para poder dar. El equipo de las Tapatías ha conseguido ya poder tener una estabilidad como equipo y brindar grandes oportunidades a niños y niñas o jóvenes y jovencitas. De esto nos habla precisamente su presidente del equipo Tapatías, Héctor Oros. Hay que conocer siempre nuestras limitantes, pero siempre hay que rajárselas hasta el final con todo lo que uno pueda y demostrar todo lo que uno tenga. Entonces la pasión nació con Miranda y luego ya a ver a todas estas niñas, tenemos cerca de 90 y tantas niñas y fluye de 90 a 100 y luego baja en esta escuela. En esta escuela. Y niños tenemos 40. La verdad es bien grato ver a muchas niñas. Ya hay varias niñas que han conseguido becas de universidades y eso es lo que queremos. Que estas niñas sean las mejores de sus escuelas. Yo les digo, ay, ay, no se desilusionen del voleibol. Les hagan lo mejor que puedan y si llega, qué bueno. Y si llega a Selección Mexicana, qué bueno. Pero si no llega también, vayan a ser las mejores de su equipo de la universidad y con que el voleibol les pague sus estudios, se van a sentir las mujeres más agraciadas en la vida porque tuvieron la facilidad de pagarse sus estudios. Y es lo que yo les inculco, trato de que sean realistas. Pero ahorita, fíjate, acaban de mandar una convocatoria a Sub-18 a nuestros niños, que los empezamos hace 5 años aquí. Nos mandaron a llamar 3 niños para la Selección Mexicana. Primer llamado, primera vez a esa Sub-16 y nos llamaron 3 niños. Y eso es una satisfacción muy grande. Esa es Selección Mexicana, no CODE Jalisco, no, Selección Mexicana. Entonces ya estamos en las grandes ligas con los niños, con los niños es más difícil porque hay otro proceso en CODE Jalisco donde hay niños de más talla. A la fecha hay una jugadora que se llama Vera, es de Monterrey y ella lleva desde que empezó el siguiente año todos los torneos con nosotros. Y pues es eso, es la experiencia de personas que han jugado, ella jugó la Liga Mexicana con Tigres y Tigres también era como un gran equipo a vencer. Y ya cuando salió de su, era maestría, ya fue cuando empezó a jugar con nosotras y pues esa fue la clave, o sea, rodearnos de personas que tenían la experiencia y que pues al final son buenas y brindan su nivel. Y ya de ahí empezamos con, o sea, era como casi siempre las mismas y ya una que otra de que ya no tenemos esquina, pues traemos a alguien más o alguien de aquí. Entonces pues eso fue la clave y lo diferente. Se siente muy bonito afuera de todo. Siento que no es tanto como, o sea, decir, ay, gané, gané el partido, o sea, pero es, o sea, tú piensas en todos los entrenamientos que tuviste, las reuniones o cosas así por las que tuviste que faltar, o sea, cómo todo se fue construyendo poco a poco para llegar a eso. Porque siento que la gente cuando ve que ganas, o sea, solamente ven ese momento y no realmente todo lo que conlleva llegar hasta ahí. Aquí estamos, seguimos con todo esto que tenemos que es puro pro-volleyball. Ya tenemos la primera escuela en Valle de Juárez, vamos por 30 escuelas en Jalisco. Tenemos ya autorizado Cotlán, estamos por meter a Cabildo, a Chapala, San Juan, ¿cómo se llama? El que está a un ladito de Chapala, Ocotepec, Ocotepec, y hay uno más. En la primera etapa cinco, pero la idea es en tres años tener 30 escuelas a nivel Jalisco, fuera de Guadalajara. ¿Por qué fuera? Porque Tapatías quiere llegar a la provincia, quiere dejar un bienestar a todos esos niños que siempre los dejan ahí relegados y por cuestiones económicas nunca pueden llegar porque hay mucho valor, pero las cuestiones económicas al final pegan. Entonces queremos nosotros ir por esos valores y fortalecerlos y entonces eso nos va a dar una fortaleza como club, porque el día que nosotros tengamos a nuestra primera jugadora que representa a Tapatías en Cotlán, Jalisco, esa es nuestra meta. Entonces estamos trabajando en eso. Entonces Tapatías es pro voleibol. Tapatías y tapatíos es pro voleibol. O sea, no estamos en contra de nadie, solo queremos que nos den la oportunidad de seguir sembrando para la imagen de tapatíos y tapatíos. Arriba es muy importante para todos esos niños, porque cuando ven jugar a los equipos grandes y los ven jugar, pues ellos dicen yo quiero ser como él. En la vida muchas cosas son aspiracionales. La ventaja que tenemos nosotros como club es que nuestras jugadoras las pueden tocar. Cuando nosotros jugamos aquí, hemos jugado tres veces el Final Four aquí, llenos de dos mil personas, dos días. Sábado y domingo, transmisión nacional, los dos días. Y todas las niñas que tú ves, hoy las mayores, ayer nos tocó llegar el lunes, son las chiquitas. Todas ellas nos ayudan durante los juegos a correr las bolas. El equipo de nosotros llega y se sienta entre ellas. El hombre se sienta y se sienta entre ellos, porque queremos eso, que vean que se puede, que son vivos ejemplos. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo. Siento que siempre se puede llegar a cansar en algún momento, no tanto por lo físico, pero lo mental. Siempre va a haber un momento en el que pues tocas fondo, por así decirlo, en el que no sé, tú misma o mismo crees que no eres suficiente, o que te toca por ahí algún entrenador o alguna compañera, que afortunadamente aún no me ha tocado aquí, pero sí en otros lugares, que te hacen creer que no eres suficiente o algo así, y te hacen querer abandonar pues el deporte, pero siempre se puede salir adelante. No, pues es el top. O sea, no porque yo esté aquí, pero pues te digo, el haber tenido una temporada tan horrible como fue la primera, o sea, yo creo que obviamente los equipos campeones no se hacen en un día, claro que no, pero después de esa temporada y ya todo este tiempo hemos sido las que siempre han estado ahí, primer lugar los otros dos años, luego segundo y luego otra vez primero y este año jugamos, bueno, el año pasado jugamos la Copa Federación y otra vez campeonas en femenil y en varonil, entonces yo creo que algo se hace bien, ¿no? Porque pues para ser de los primeros lugares y las que siempre están en los finalistas en la liga o el nivel más profesional que tiene México, pues creo que habla bien de un equipo. Concentración. Sí, siento que si en cualquier juego llego a estar distraída, tener mi mente en otro lado, pues, o sea, las cosas no salen porque cualquier cosa, o sea, soltar un brazo antes que el otro o no avanzar lo suficientemente rápido puede influir mucho. El ser capitán, este, te da como una responsabilidad mayor porque pues tienes que estar todavía más comprometido, todo tienes que ver por el equipo, pero yo creo que al final no necesitas una rayita porque en voleibol te ponen una rayita bajo el número para identificar al capitán, pero yo creo que no necesitas una rayita bajo de tu número para decir ella es la líder o ella es el capitán porque creo que hay muchas personas, pueden haber muchos líderes en un equipo y pues no puedes poner a todos de capitán, ¿verdad? Entonces, pues digo, para mí ha sido un honor y pues digo, el hecho de soy capitana de tapatías, este, creo que el trabajo lo, me lo ha dado, el año, los años también que tengo con el equipo, pero al final vuelvo a lo mismo, o sea, pudiera no tener la rayita y eso no me va a ser ni mejor ni peor que mis compañeras porque creo que, pues al final es un deporte de conjunto y si una no funciona, pues las demás no vamos a funcionar porque, pues es conjunto, ¿no? Entonces, pues creo que sí, te da más como responsabilidad hacia el equipo, tener como más liderazgo, pero pues al fin y al cabo tienes otras personas que también tienen más tiempo que juegan voleibol y pues no todas tienen la rayita, ¿verdad? Y todas aportan su liderazgo y su responsabilidad con el equipo. Los resultados sin duda que para cualquier organización o cualquier equipo son de bastante importancia. Esto es, para el equipo de las tapatías, realmente ha sido una base para poder seguir creciendo, tanto en la rama varonil como en la femenil. De esto nos habla precisamente y del logro que ya tiene Tapatías para seguir creciendo todavía mucho más. A finales del 2021 hicieron una Copa Federación. Esa Copa Federación fueron todos los equipos de primera, o sea, todos los más fuertes. E hicimos algo histórico, ¿eh? Por la gracia de Dios y lo quería lograr yo porque quería ser el primero. Por primera vez en la historia de la Copa Federación de la Liga Mexicana, dos equipos de un estado fueron campeones y un club nunca lo ha hecho, ni un estado ni un club. O sea, nunca le había hecho un estado solo ni menos un club. Entonces, tapatías y tapatíos fuimos campeones de la Copa Federación, avalada por la Federación Mexicana, que era el evento más alto después de la Liga Mexicana. Pues fuimos campeones en los dos a finales de noviembre. De 12 trofeos nos llevamos nueve trofeos. La verdad, arrollamos porque traemos dos equipos muy, muy sólidos y gente muy entregada ya al proyecto. En Tapatías traemos gente que está totalmente muy comprometida con el proyecto. La verdad, espero que nos vaya muy bien. O sea, ya las cosas están volviendo más a la normalidad con todo esto de la pandemia y creo que tenemos buen equipo, la verdad. Se acaban de juntar las categorías, entonces estamos con otras niñas que acaban de subir y la verdad siento que tenemos muy buen equipo y que podemos ganar. Pues solos, entonces con la bendición de Dios, porque estoy hablando con apoyos económicos, ¿no? Tenemos el apoyo de CODI y el Ayuntamiento de Guadalajara y Comude, pero como tal un presupuesto no hay y sí debería de existir porque existe para otros deportes. Pero mientras lo vamos a hacer, yo estoy apostando que esas 30 escuelas nos van a dar un refresh, un poquito de llegarnos de recursos. Aparte estamos haciendo mucho beneficio social en hacer eso, porque estamos hablando de muchos niños haciendo deporte. Y estamos esperando una propuesta, de por ahí tenemos una propuesta para ir a jugar a Estados Unidos como Tapatías de Guadalajara. Tengo una cita el próximo mes con unos empresarios, dueños de la liga de Los Ángeles, de voleibol. Y la verdad, este sí me interesa porque podemos encontrar ahí una entrada de recursos, ¿no? Y aparte ir a jugar como Tapatías de Guadalajara, imagínate en Los Ángeles, en Las Vegas, en Nueva York, en Miami. Yo creo que sería una atracción muy buena económica, ¿no? Para ellos y para nosotros también, ¿verdad? Yo ya hablé con mis jugadoras base y ya me dijeron, hey, nos tenemos que ir seis meses a vivir a San Diego porque seremos de San Diego. Y me dijeron, ¿qué onda? No, pues sí, Vera, Miranda, Gavi Nieto, todo así. Y yo, nosotros vamos. El pasaporte lo pedimos y nos lo dan porque la liga lo avala, pues. Y yo creo, quiero ser el primer equipo que vaya como equipo, pero quiero tener aval de la federación, no quiero hacerlo por fuera. Entonces, estamos esperando, ojalá y se dé. Creo que es 50-50 porque al juntarse categorías es como que se va la mitad del equipo, pero llega la mitad de otro equipo que estaba, pues, un año abajo. Y, pues, es volverte a ajustar con compañeras con las que no jugabas antes. O sea, es volver como a empezar desde cero casi, pero sí, siempre son buenas jugadoras. Me gustaría que toda la gente de los medios estuvieran cerca de estos proyectos porque al ver a la gente, no te miento, todos los días recibo yo mínimo cinco llamadas de gente que quiere pertenecer a Tapatía. Y eso me da un gusto enorme. Y los atiendo yo, eh. Y tengo muchísimas cosas que hacer, pero yo los atiendo. Y me da mucho gusto porque sé que entonces lo que nos hemos sacrificado, Miranda, Vera, yo, Gaby, todas las jugadoras, los entrenadores, Carlos, dale la pena. Pues, realmente, desde que entré yo no lo había visualizado, tonto como para decir, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida, pero sí me veo jugando en el equipo universitario, o sea, sí me veo jugando con mi universidad. Pues, buenos resultados porque hasta eso que empezamos a entrenar más porque ahí vienen los estatales, entonces, hasta entrenamos sábados y domingos, entonces, esperemos que buenos resultados. Creo que llegar aquí y jugar en las estatales, sí ha sido llegar como lo más alto, llegar a semifinales, o sea, sí lo considero lo más alto que he llegado en voleibol. Yo en esta momento tengo un sueño de que Tapatía sea algún proyecto que se hable en todo México. Ya se habla, nosotros llegamos con el equipo donde sea, ahí vienen las Tapatías y ahí vienen los Tapatías porque somos equipos muy, muy competitivos. Cuido mucho la imagen, me cuesta mucho dinero la imagen, los traslado en camiones de primera, llegamos a hoteles de primera, nos alimentamos, los alimento en buenos lugares, no creas que en cualquier lugar, y eso es la diferencia, es envidiable. Y eso cuesta, ¿no? Pero, pero damos el 10% en la cancha. Pues el equipo de las Tapatías sin duda que ha caminado bastante, todavía es cierto, le falta mucho, sin embargo, con entusiasmo, alegría y entrega, es posible, y para ello, pues realmente se está trabajando. Sin duda, felicitaciones a este equipo, las Tapatías en el voleibol, tanto varonil como femenil, a los cuales les deseamos sigan teniendo muchísimo éxito. Por hoy hemos llegado al final de una emisión más de Talento Deportivo. Les recordamos, la próxima semana lo estaremos esperando aquí, en Talento Deportivo. ¡Suscríbete al canal!